Sebastián Yatra cambió a Aitana por esta chica. Los cantantes de Akureiri, si bien se habían dado otra oportunidad en el amor, esta misma no duró mucho, ya que tras bastantes idas y venidas, la doble finalmente se ha separado por segunda ocasión. Y en esta ocasión no parece que vaya a haber una tercera parte, sino que la aparición de Aitana en su concierto llorando, dando palabras bastante elocuentes a una separación, darían a entender que la cosa finalmente terminó de manera total. No obstante ahora, al parecer el cantante de Tacones Rojos no estaría solo, ya que medios mexicanos han revelado que ya encontró sustituta a la propia extronfita, tratándose de Bu Cuarón, hija del famoso director de cine Alfonso Cuarón. Apuntando que el romance habría empezado con la propia joven de 20 años, quien también es DJ, tras encontrarse mutuamente en algunas fiestas que se han dado en Ibiza, España. Sino que Bu Cuarón desde prácticamente su nacimiento ha sido prácticamente una celebridad, ya que también es la hija de Salma Hayek. Y es que la manera en la cual Sebastián Yatra se separó de Aitana, daría a entender que Bu Cuarón ya estaría rondando su propia mendriz de hace un largo tiempo. Y aunque ideas de infidelidad todavía no son del todo claras, muchos han apuntado que esta vez, el cantante colombiano tendría más motivos que simplemente que el amor se acabó, para separarse de Aitana y otra vez entrar en la propia soltería.